Música Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a hacer sus jornadas, a lobo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del Italia Música Su padre le cio el consejo, cuando a partir se aprestaban Muy bien, muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Javier, dale un trago a José Luis Que beba de semestral, pa' que se sienta feliz Que ahorita no vas a llegar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dijeron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron, como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los sacos en miedo Música Hoy viejito solitario, sin esperanzas ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al pantyón del desentuaje, a visitar las tres tumbas Música